socializamos. Siete treinta y seis. Doño Jairo Caicedo es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, uno de los sindicatos importantes del país, de la CTC. Señor Caicedo, buenos días. Sí, buenos días, Ricardo. Agradecerle la invitación y deseándole un feliz año. Feliz año para usted también, señor. ¿Quedaron satisfechos en la CTC con el aumento del doce por ciento decretado por el presidente Petro en el salario mínimo para este año? Bueno, Ricardo, nosotros como central estuvimos con presencia en la mesa, creímos siempre en una concertación y que nos esperamos llegar a un a un acuerdo, sin embargo, creo que estuvimos relativamente muy cerca, pese a los esfuerzos que que hay que reconocer, que hizo la la ministra, pues, en en su momento de la negociación, sin embargo, pues, no se pudo, creemos que el incremento, pues, va a estar acorde con 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 todo lo que está viviendo el país, también hay que reconocer, Ricardo, que que la canasta familiar es supremamente cara, los altos costos de vida, los en en todas las regiones del país, dificultades de empleabilidad, dificultad en el sector agrario, agropecuario, campesino, creemos que al menos un incremento de en esta vía, Ricardo, puede alivianar un poco, un poco, las diferentes dificultades que se están presentando el tema económico, creemos y somos unos convencidos de las desde la CTC, que que al final del día, si un trabajador tiene poder adquisitivo, si puede ir a la tienda, si puede ir a al almacén, si puede ir al supermercado, creemos que eso va a ayudar a darle movilidad al tema económico también en nuestro país. Sí, ¿qué preocupación ven ustedes frente al tema del empresariado en el sentido de que con este aumento del salario mínimo podrían venir recortes, incluso también disminución de las jornadas por cuenta de asumir este nuevo gasto? Bueno, tocaría esperar, yo creo que estamos arrancando un nuevo año donde también hay que reconocer los altos esfuerzos que ha tenido el sector empresarial, siempre he tenido un reconocimiento muy especial hacia hacia ellos, creo que ellos le hacen parte fundamental del esquema económico de nuestro país, de hecho, ¿qué haríamos sin el sector empresarial? Creo que hay que esperar, Ricardo, creo que vuelvo y te digo, es un año que arranca con un nuevo incremento, seguramente en el transcurrir del año vamos organizando carga y vuelvo y repito desde nuestra central siempre vamos a mantener una posición de diálogo y concertación con nuestros empleadores de nuestro país. Finalmente la película ya se rodó, pero quisiera preguntarle, señor Caicedo, por qué al final, si estaban tan cerquita de un acuerdo con los empresarios, no se suscribió, por qué al final no se concretó? Bueno, Ricardo, siempre le insistí a la ministra y creo que vuelvo, vuelvo y repito, en varias, en varias llamadas que nos hicimos, bilaterales, que sería muy interesante que poder hacer la última reunión bipartita, siempre expresó que si no había acuerdo, pues no tenía sentido, pero al final del día, Ricardo, yo pienso que nos faltó un poco más de tiempo, seguramente la carrera y el haber expuesto las cartas tan como tan encima de los tiempos no ayudó mucho. Tengo la plena certeza que si hubiéramos podido estar sentados en una mesa y por un poco más de tiempo hubiéramos podido acordar y llegar a la concertación. Es decir, señor Caicedo, usted lo que propone es, por ejemplo, iniciar la negociación del salario mínimo este año, pero ya para el 2025, ¿cuándo? Es decir, en noviembre, arrancar esta discusión en octubre. No, yo me refiero a que la reunión hubiera sido, o sea, la reunión es bilaterales, se hicieron de un lado y del otro, yo me refiero que si hubiéramos podido haber hecho una mesa tripartita antes de terminar los tiempos, no tan como tan el 29, para que me entienda, como tan el 29 de diciembre, sino un poco antes, de pronto seguramente el 27 y haber podido sentarnos tripartitamente, de pronto no hubiéramos puesto de acuerdo, porque relativamente estuvimos supremamente cerca, yo pienso que fue un incremento salarial donde las partes estuvimos casi, casi, pero casi, pero no. No, no, caso, como dicen por ahí, y caso el aumento del 15% en el auxilio, en el subsidio de transporte, sobre esa cifra, ¿sí hubo acuerdo con los empresarios? Bueno, tampoco, pero creo que también estuvo cerca, yo pienso que, vuelvo y te digo, no, no, hablando del contexto del incremento salarial en su forma general, estuvo cerca, pero además, cuando se proyecta una inflación, 9, el 10% y un incremento salarial del 12 para este año, yo creo que estamos sobre una base donde no vamos a afectar relativamente un impacto fuerte al sector empresarial y económico de este país. Sí, pero fíjese, señor Caicedo, que los empresarios y sobre todo los comerciantes no tienen el mismo punto de vista, consideran que esto lo que hará es disparar la inflación y que eso va en detrimento incluso de la generación de empleo. Ustedes, tengo la impresión de que viene el vaso medio lleno, a diferencia de los de los empresarios. Bueno, claro que sí es normal, Ricardo, es normal que cada sector defienda su postura referente al tema que representa, ¿sí? Vuelvo, vuelvo, indico, vuelvo al mismo punto de partida donde un año que apenas está arrancando, toca esperar donde también, Ricardo, tenemos que ser conscientes y como central sindical siempre lo planteamos en la mesa desde el primer día que es que hay uno de los sectores importantes donde tenemos que ponerle el ojo al tema de informalidad y creo que el comercio es uno de los grandes sectores que tienen esta parte o este sector donde ahí están los retos, digamos así, del país, de este gobierno seguramente para tratar de mitigar la informalidad en nuestro país. Pero además también somos unos convencidos, Ricardo, que un incremento salarial pues tampoco de esta magnitud, tampoco podemos decir que va a traer más informalidad, que va a traer desempleo, que va a impactar pues a nuestro país. No, 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 tampoco podemos, creo que no estamos desbordados y estamos sobre una base sostenible, Ricardo. Sí, pues esa es la opinión de los sindicatos frente a este incremento del doce por ciento. Quiero hacer una última pregunta, señor Caicedo, sobre algo que dijo el presidente Petro al final de su intervención el viernes en la noche, y es que anunció una discusión con empresarios, con trabajadores, sobre la necesidad de presentar un proyecto para repotenciar la reforma tributaria que presentó en su primer año de gobierno, porque dice el presidente que la corte le tumbó una parte muy importante, entre otras cosas, el tema de la deducibilidad de regalías. Pero además de eso, el presidente dice, mire, vamos a disminuir la renta que pagan las empresas, pero vamos a aumentar la renta que pagan las personas de más altos salarios, sin explicar cuál es para él una persona con altos salarios. ¿Qué opinión le merece esta decisión y este anuncio del presidente Petro? Bueno, Ricardo, tocaría que esperar para ver cuál es el documento, la reforma que va a presentar, para poder iniciar el debate, porque creería que iniciar un debate sin tener una base, pues no sabría por dónde arrancar. Y habría que esperar también, después de haber presentado el documento, cuando lo presenta el presidente Petro, mirar las las diferentes posiciones de de cada sector, yo pienso que tocaría esperar, Ricardo. Bueno, pues, lo llamaré cuando tengamos más claridad, tiene usted razón, apenas es una idea a mano alzada, de la que el presidente además se explicó un poquito más en detalle este fin de semana en redes sociales, pero por ahora es eso, una propuesta. Es eso. Don Jairo Caicedo, presidente de la CTC, muchas gracias por haber estado con nosotros, le deseo un feliz año. Yo lo bendiga, gracias. Lo mismo.